Sonideros de León, Guanajuato, Ciudad Cumbia Aquella noche llena de estrellas, moviendo el remo de su piragua Un pescador del río Magdalena, esta canción cantó Río, amores del río, amores del río, amores del río Río, amores del río, amores del río, amores del río Yo te doy de serenata linda la misma canción Yo te doy de serenata linda la misma canción Besa mi fuerte corazón, esperando esta la madrugada Ay, besa mi fuerte corazón, que la cumbia está de serenata Besa mi fuerte corazón, que la cumbia está de serenata Abrázame tú, mi gran amor Abrázame tú 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Morrito Hernández! ¡Baila la colmia, chicha! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, la, la! Para tu piel como la azucena Para tus besos de piña dulce Para tu encanto de primavera Esta cumbia, mi amor Río, amor, es del río Amor, es del río Amor, es del río Río, amor, es del río Amor, es del río Amor, es del río Yo te doy de serenata linda La misma canción Yo te doy de serenata linda La misma canción Besa mi fuerte corazón Esperando hasta la madrugada Besa mi fuerte corazón Que en la cumbia está de serenata Besa mi fuerte corazón Esperando hasta la madrugada Besa mi fuerte corazón Que en la cumbia está de serenata Abrázame tu, mi gran amor Abrázame tu Abrázame tu Mi gran amor Abrázame tu Abrázame tu Mi gran amor Abrázame tu Abrázame tu Mi gran amor Abrázame tu ¡Oye, Pepea! ¡Baila la gloria! ¡Baila la gloria!